Y seguimos, glorificando al rey de reyes, voz en el Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 Hoy levántate, te invitamos a que no se te rindes a tu cristo Venga acércate a cosas que me llenaré de gozo y a por vosotros Cózate, acércate hoy, quiero que tus cosas te rindas Cózate, acércate hoy, quiero que tus cosas te rindas Cózate, acércate hoy, quiero que tus cosas te rindas Gracias a mi canteo, quiero ver tus besos, ya brindó de mi beso, con su beso. Gracias a mi canteo, quiero ver tus besos, ya brindó de mi beso. Hoy levántate de mi lado, a que la suele rey, que está con Cristo. Gracias a mi canteo, acosado, y lléjate de besos, ya brindó de mi beso. Gracias a mi canteo, acosado, y lléjate de besos, ya brindó de mi beso. Gracias a mi canteo, quiero ver tus besos, ya brindó de mi beso. Pero que gozo, mi hermano. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!